Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare 2 Chavales, que de verdad, cuando juego este juego me entra una nostalgia tío, en serio, es que me entra una puta nostalgia increíble, grandísima, enorme, increíble, de verdad increíble Pero bueno, chicos, vamos a jugar un par de partidas a Modern Warfare 2 Como ya sabéis, hoy 30 de mayo de 2019 se presenta el teaser trailer de Call of Duty Modern Warfare 4, o el nuevo Call of Duty como queráis llamarlo Obviamente voy a hacer un vídeo reaccionando, lo que pasa que ese vídeo reaccionando no pondré ni mostraré el teaser trailer Básicamente por el simple hecho de que, bueno, me pueden demonetizar vídeos, me pueden poner un strike, cosas así, ¿sabes? por tema de copyright Lo que haré es hacer una cuenta atrás de cuando le doy al click, si los queréis ver igual que yo, ¿vale? Así que bueno, pues nada, grabaré la impresión o la reacción, como queráis llamarlo Y después pues haré un vídeo, bueno, pues en el mismo vídeo haré una opinión, ¿vale? Así que bueno chavales, vamos a jugar, duelo por equipo, vamos a intentar buscar partidas, vamos a darle bastante fuerte, espero que no me encuentre ningún hacker Así que bueno, mapa de Ashgang, empezamos bien, uno de mis mapas preferidos, sinceramente me encanta, me fascina este puto juego, tío Ay, si lo remasterizasen, Dios mío, este juego, tío, si remasterizasen este juego Ay, qué locura, por favor, vamos a jugar con la M4 porque me ha apetecido jugar con ella Madre mía, está cayendo aquí cuarto y mitad de shoppe, tío, pero qué coño pasa aquí, chaval Dios mío de mi vida y del amor hermoso, ahora es que hay un montón de Harrier, de todo un poco Vamos a intentar retomar algo, no prometo nada, obviamente, porque ahí hay uno Eh, ¿me vas a tirar un Kikos o qué? ¿Me vas a tirar un Kikito, papi? ¿Me vas a tirar un Kikito? Está ahí Vale, la pregunta del millón es, wow, ¿por qué le has puesto a mirar a los gráficos? Pues no sé, tío, me vas a... hostia, me vas a peter... Madre mía, Fernin, por favor La que te acabas de llevar, papi La que te acabas de llevar, tío, no me han durdido ya porque creo que si hay gente ahí, no, no hay nadie, ¿no? Vale, aquí tampoco hay nadie Vale, ahí hay gente, tú, ahí me estaban esperando, gente Muy bien, esta partida, obviamente, no sé si la pondré o no, pero... Bueno, vamos a dejarla igualmente Para que veáis cómo te puedes encontrar actualmente en Modern Warfare 2, en PlayStation 3 Yo no sé cómo va en los demás Yo no sé cómo coño va... Vale, están... madre mía, tío, están ahí con los barres calibre 50 a full, ¿no? A full de mango, oye Oh, shit Oh, fucking shit, tío Dios mío, un payball ahí de fácil como el que no quiere la cosita, pero la quiere, ¿sabes? Hola, crack Hola, crack ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Pero cuánta gente...? ¿Pero cuánta gente hay aquí? Te voy a poner aquí el clengo porque creo que vas a entrar Túmate Madre mía No te has podido tumbar, ¿no, caballero? Venga, muchas gracias Vale, bueno, pues nada Vamos a que termine esta partida El antearete, no veas, tío Lo que se acaba de sacar antes, ¿no? Alucinando pepinillos, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Oh, shit Déjame pasar, papi No voy a matarlo ni de coña, ¿no? No, ni de coña lo mato Ni de coña, ni de coña Voy a dejar aquí esto, ¿para qué? Voy a dejarlo por si alguien quiere cogerlo Oh, tío Madre mía, el pavo no se mueve de ahí, ¿sabes? Va con la térmica a full, ¿eh? Pero a full, full La verdad Esa piña no, vale Digo, tuve que eran mías o algo, ¿sabes? Es que no los veo desde aquí Desde aquí no los veo bien Me voy a intentar darle la vuelta Aunque bueno, desde aquí quizás Madre mía, otra mocha, tío ¿Pero qué me pasa? Intento que eran Uh, espérate, espérate ¿Me ha matado a mí el último? No, no me ha matado a mí el último No, no me ha matado a mí el último Vale, no pasa nada Vale, vale, ok, ok Dios mío Ya están con los hackers a tope Madre mía Bueno, 9-7 Bueno, algo es algo, la verdad Algo es algo Bueno, chicos, ya estamos aquí Mapa de Terminal Mapa también bastante, bastante mítico De esta saga de Modern Warfare Seguimos con la holográfica Me ha apetecido, sinceramente Me ha apetecido muchísimo jugar Ya sabéis, chavales Si queréis más Carlos Duties Modern Warfare 2 Dadle un pedazo de like Y os traeré partidas con otras armas Sin ningún problema, la verdad Sin ningún, ni problema Aquí espero que no haya nadie Aquí hay uno, efectivamente Aquí había uno No sé No lo he visto bien Por el tema de los arbustos Y todas esas mierdas Pero después lo he visto bien Perfecto Así que me congratula mucho Aquí no hay nadie Esperemos que no Voy a poner esta mierda por aquí Por si acaso alguien me quiere dar la vuelta Que muchas veces pasa Y... La acaban de matar Madre mía Estaba ahí campeando Estaba campeando el buitraco, ¿sabes? Vale Oye, la conexión que hay es buena Por lo que estoy viendo, ¿no? Me la ha quitado Qué cabrón, tío Vaya ladrón suelo, oye Vaya ladrón suelo Ladrón suelo Lo malo de este arma, chavales Es que las balas Parece que... Parecerte a las... No puede ser, tío Por la espalda, tío Por la espalda había uno Y no me he dado cuenta, tío Ni nadie Nadie de nadie Me da la suerte, oye Es eso lo que estaba diciendo, chavales Que... Lo malo de este arma Es que las balas parece que te las comes ¿Sabes? Que tienes... Que tienes bastante hambre Y te las sueles comer mucho, ¿sabes? Y te las gastas muy rápido Pero bueno Dentro de... Hostia, vaya aquí Casos acaba de comer el hombre, ¿sabes? Vaya puto Kiko Se acaba de comer el hombrecillo Voy a poner aquí un Claymore Por si alguien lo quiere coger Se acaba de caer la partida No me jodas No, no, no No, por favor No, tío, no ¿Por qué? ¿Por qué? No Adiós ¿No? Sí Se cae La party se cae Efectivamente Joder, tío ¿En serio? ¿Por qué, tío? ¿Por qué coño os vais? No entiendo Sois gilipollas Bueno Pues... Partida... No sé qué coño ha pasado aquí Pero bueno Parece que nos han fusionado las partidas ¿Sabes? Esta con otra Así que, bueno Ni tan mal Dentro de lo que cabe Sí Esta es la anterior ¿Sabes? Se pone por aquí Es que hay gente Es que hay gente ¡Hostias! Es que hay gente, ¿eh? Vale Creo que hay gente más Creo que por ahí hay más gente todavía, ¿eh? Cuidado Cuidado Vale, otro más ¿Hay nadie más aquí? Ahí tiene que haber gente Vale Y creo que hay otro Voy a dejar esto por aquí ¡Oh, shit! Fucking shit ¿Te imaginas que le llega a dar con la aturdidora al nota? Lo mato del tirón Bueno, y sepa Ese... Y se ha pechado de paquete ¡Coño! No sé ni lo había visto, ¿sabes? Voy a tirar Predator, oye La partida va a terminar ya Pero bueno A ver si puedo matar a alguien Ay, no me cargo a uno Dentro de lo que cabe No está mal Tira a Harrier Madre mía Están tirando de todo un poco Vale Creo que hay uno ya al final, creo No, pero ese no lo voy a poder matar Vale Ah, tiro el payblo también Me pillo la ACR La ACR con lanzagranadas, ¿sabes? Ojito al dato La ACR con lanzagranadas Ojo mucho al... What the fuck Te he dado, tío Te he dado, pero vamos Te he dado el tirón Sin poco me te meto el cañón en la boca, ¿sabes? Muy buenas, chicos Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo No, bienvenidos a la partida de Underpass Duro por equipos Con la M4 Como he dicho Bueno, me está costando mucho Sacar una puta partida Porque Entre los hackers Entre la caída de conexiones Entre millones de Malditas putas cosas Que yo no sé qué coño pasa hoy En Modern Warfare 2 Que a ver Que también he de decirlo Que lo que pasa es que Faltan muy... No, esto no era, tú No quería coger eso A ver No sé si asomarme mucho No debería asomarme tanto ya Voy a dejar aquí yo Un Claymore Y me voy a ir cagando leches de aquí, oye Y se fue Búho se fue Turidora por aquí Por si hay gente Aquí no veo a nadie Así que me parece maravilloso y tupendo, oye Aquí tiene que haber mucha gente A ver A Cegadora Por ahí han tirado Sí Han tirado a Cegadora Vamos a tirar por aquí Porque Como es Uh, chaval Estoy muy tocado de vida Se ha tirado, ¿o que sí? Efectivamente Uh, me ha dejado Tocaísimo de vida, ¿sabes? Pero tocaísimo de vida Menos más que he sido ágil Rápido y veloz A la hora de matar a ese enemigo, oye Vale Hay otro en la casa Hay que tener Especialmente Cuidado Especialmente, digo Porque la gente te puede campear, ¿sabes? Y a mí no me gusta que me campeen, oye Efectivamente Mi compañero no se ha dado cuenta, creo Que estaba por ahí Ah, sí, sí Hostia, se ha dado cuenta, ¿sabes? Increíble Que mi compañero se dé la cuenta Esa Me parece maravilloso y tupendo, oye Me acaban de tirar un Kiko Perfecto No sé cómo lo he visto La verdad Las cosas como son Pero lo he visto, oye Que es importante Voy a tirar el Harrier ¿Dónde lo tiro, tío? Tíralo ahora aquí Ahí va uno No lo he podido ver, oye He tardado mucho en verlo Perdón por el retraso Ahí creo que hay gente Ahí hay uno A ver si me he sacado el Payblo Oh, shit Me va a matar Me va a matar Estaba claro ¿Va con térmica el nota? No sé si va con térmica o no, la verdad Pero bueno Si ahora, si el Si el Harrier se es harta de matar Me parece correcto, oye No tengo problema en que mi Harrier se es harte Creo que el Harrier El pavo del Payblo Está disparando a mi Harrier Aquí hay uno Esta, por favor Para Una cosa es que Disparen mi Harrier Otra cosa es que Te hartes, tío Mmm Voy a tirar la turidora para allá Porque la he cogido sin querer Porque esa turidora Iba para la cegadora Vale Voy a tirar otra par aquí Efectivamente Abajo tenía otro No me jodas Abajo tenía otro, tío No me da ni cuenta, chaval Bueno, tampoco lo he escuchado Creo que va a parecer ligero Y todas esas mierdas Desde ahí, tío Me estás apuntando Bueno El Rift Tú fue este No vea, ¿no? ¿Cómo carajo me ha matado Desde ahí, tío? Un poquito de pre-file Nunca viene mal Le he hecho mucho daño Pero claro Matarlo no lo he matado Estaría bastante guay Que lo hubiese matado No Me voy de aquí Me voy de aquí Porque ya Bueno, total No Están camperos, eh Estos enemigos están muy Habéis que ir a la repetición De este hombre Este hombre es hacker, eh Las cosas como son Ese hombre Tiene pinta de ser Hackercillo Hackercillo Hackercete ¿Lo has matado o qué, tío? ¿Lo has matado? No me fío Ni de mis compañeros Me fío poco, la verdad Me ha hecho mucho daño Me ha hecho mucho daño, eh Bueno, le quedemos aquí ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! ¿Cuánto voy? 14-5 Bueno 14-5 Y ese hombre se está picando mucho Por lo que estoy viendo, eh Lo malo de esta mira Que yo He de decirlo Que no os aconsejo Que utilicéis esta mira ¿Por qué? Porque la mira esta La holográfica te quita mucha vista ¿Vale? Mucha visión Y al quitarte visión Pues se trata un montón A la hora de apuntar A los enemigos, ¿sabes? Se nota un montonazo Así que yo Os recomiendo que no la utilicéis Sinceramente La podéis utilizar Eso sí He de decirlo La podéis utilizar perfectamente Con la De La La M16 ¿Vale? Que va muy, muy bien La verdad Gua, tío Me ha visto desde cuenca, chaval Ese hombre Me ha visto desde cuenca, tío ¿Qué es que? ¿Para qué de coño te voy a decir algo? ¿Sabes? Paso Paso de rollo Tío, tenía tres ahí, tío Me está disparando uno Por todos lados, ¿sabes? Mardita sea La ha matado, ¿no? Aquí hay gente Otra vez Hombre, esta partida Jaquen no hay Pero Se juega más o menos bien No se No está mal, la verdad Ay Tío, ¿quién coño me mata ahora, tío? Mira Joder, tío Es que no lo veo, ¿sabes? Es que te puedes creer Que no lo he visto También es verdad Que no me esperaba Un notasim, ¿sabes? Ay, papi Con los hackers, tío Qué bueno Es una máquina Es una máquina De este videojuego Pero es que encima Eres hacker, tío Y encima te mato, tío Es que yo los flipo, ¿sabes? Es que yo esas cosas Flipo bastante en colores Otra vez el pavo este Con la UMP40 Sí, señor Me encantas Eres una máquina De matar, ¿eh? Este me ha visto Este está por aquí Vale Otra vez, tío Otra vez Mira el nota De dónde me mata, ¿sabes? Mira el nota De dónde me mata, tío El nota Flipante Bueno, ostras No sé qué No sé si la ha hecho Queriendo No la ha hecho queriendo Pero vamos No está en nota ¿He visto por ahí uno? Efectivamente Había visto por ahí uno Vale, otro más Me voy a ver aquí Buen humo, la verdad Muy buen humo Sí, señor Este mapa Sinceramente No me gusta mucho Este está muerto ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Alguien me lo explica Este tío ha fallado muchas balas Este hombre ha fallado Muchísimas balas Las cuales Dios mío, tío Se ha cambiado de arma Porque antes ha fallado muchas balas Y es eso Por paquete, tío Te lo mereces Ese Kiko te lo has merecido Macho Te lo has merecido Bastante fuerte Se saca los Harrier 24-14 No voy a sacar Ni una puta partida ahí Porque hay putos hackers De mierda, ¿sabes? Me cago en la puta ya Toma, anda Otra patica Bueno 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 El hombre más top El hombre muy top Jugando ahí Sí, señor This is Modern Warfare 2 This is Modern Warfare 2 ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y me viene uno Y fíjate que lo he escuchado Creo y todo Porque estaba escuchando El demulador, ¿sabes? Bueno El demulador no se escucha Si no lo estaba viendo Simplemente Voy a poner aquí algo Por si alguien quiere entrar Por aquí, ¿sabes? Yo, oye Ha abierto todo Nadie por aquí El payblock va a dar un porculo Que flipas Espero que flipas Ahí hay uno Bueno, vale Está disparando a mi compañero ¿Vale? Vendrá más gente por aquí No hay nadie Me va a disparar el payblock Si no me equivoco El payblock es que te pone La ametralladora Donde él pueda Lo hace Es una máquina el payblock El payblock es una racha Vamos a sacar la spas, tío Yo creo que esto De esto es de spas What the fuck, tío Quiero ver eso ¡Quiero ver eso! Madre mía Para mejor Que va, tío Que va El payblock es muy pesado Vale, guayna No se ha sido buena Y me tira un kiko Es que me voy a cagar En tu puta cara, tío Me voy a cagar En tu putísima cara, macho Por tirarme el kiko ese, cabrón Se va a cerdo, oye Y a menos de un metro ¿Sabes? Que es lo peor de todo Es que me va a tirar el tío A menos de un metro, tío Para cagarme en tu puta cara ¿O no? Yo era tú y me viese eso La que te acabo de dar, compañero La que te acabo de dar Esta gente sabe en dónde estoy Otro más ¿Dónde está el otro? Estoy dando la vuelta, creo, por aquí Fácil, eficaz, sencillo Y para toda la familia Déjame tirarme el predator este Déjame tirar el predator Dame sacar esta mierda Pues están abajo todos Lo veo venir ¿Dónde está el tío? Vale Abajo hay uno Lo peor no lo veo Madre mía, tío 18-5, chaval 18-5 Madre mía Imposible Yo no sé qué pasa hoy, tío En Modern Warfare 2 Pero bueno Yo espero que os haya gustado, chavales Que votéis el vídeo Comentadme lo que os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós